Le mando un saludo a Lucho, el cantante, una de las voces de la Banda 21 que están hoy en San Nicolás y en San Lorenzo. Un saludo para la Banda 21, grande. Al Negro Videla y al Grupo Chévere también. A todos en Córdoba, con cariño, señores. Canta Celeste, dos para amar. Me haces tan feliz. Si te tengo a mi lado, no le tengo ni a la muerte. Porque sé que en algún lugar, seguiremos juntos para amarnos. Y vamos tan bien juntos que no hay. Y en el mundo, que nos pueda separar. Somos dos caballitos de mar. Y si uno muere, el otro también se va. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Después tu nombre a ver. No quiero nada más. Y mi amor así no queda más nada por descubrir. Después de ti, después de ti. No hay nada más. No hay nada más. Es tan dolor de ser timor. Me parece que vino del cielo un ángel y nos juntó. Para amarnos. Para amarnos. Para amarnos. Y me parece que vino del cielo un ángel y nos juntó. Y me parece que vino del cielo un ángel y nos juntó. Y a un amigo y le pregunté que pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Arriba, arriba. Dice que no volvería a querer. Ese rabio en mi corazón. Él se sonrió y me cortó. Y como dice la tribuna bien fuerte. A todos los amigos de Rafaela. A la gente de Santa Fe, Rosario. No romperán más de 10 meses en tu corazón. Y seguro un tiempo no encontrarás. Alguien que te merezca de verdad. Y si en querer muchas veces te caerás. Con lo que menos pienses no pensarás. Pero para el amor tú sabrás. Tu esperanza no tarda en llegar. Arriba, arriba, arriba. Esta noche el pico leo. Para mi gran amigo. Javier Kayser. ¡Vemos! Llorarás más de 10 meses por el amor. Rompirán más de 10 meses tu corazón. Y ya que tanto sabes por qué no soy. El que me acompaña hasta el final. Muchas gracias.